Se vienen los 5 nominados a Mejor Dirigente del Año 2017, usted presentará Nacho. Bueno, presento entonces con la gente de Karina Cajiao, Centro de Estética y Cosmetología, Peder Negra 903, Estética, Depilación, Manicuría, Masajes Reductores Relajantes, también los masajes en camilla. Vicepresidente de la Federación Celuiseña de Volley, uno de los más queridos dentro de esta disciplina deportiva, también estuvo en los estudios de BMI Radio, y estamos hablando de mi ex entrenador, el señor Fabio Magallanes. Muy bien, Fabio Magallanes, el primer nominado como Mejor Dirigente. Pasamos rapidito al segundo, donde recordemos que sobre el cierre del 2017 recibió el premio Alumni, nos representa muy bien en el Consejo Federal de AFA, hablamos de Mario Echevarría. Presidente de la Liga Local, presidente de la Federación Celuiseña, delegado de la región Cuyo, de lo que es el Consejo Federal, y ahora creo que era vocal también lo nombraron. Qué bárbaro. Presidente de la Federación Celuiseña de Hockey, hablamos del señor Miguel Becerra. Muy bien, Miguel Becerra, tercer nominado a Mejor Dirigente, y el cuarto es del sexto gol. Habló hace un par de días con nosotros en el Abra en Cancha Radio, y hablamos de Jorgito Marjau. Muy bien, Jorgito, felicitaciones. Finalmente, uno de los encargados del equipo de N-Bike, que tiene entre sus pilas gente como por ejemplo Francisca Chiesa, Jessica Guzmán, Valentín Guzmán, entre tantos otros, Ravessanti Chiesa, también excelentes ciclistas, estamos hablando del señor Daniel Nanfara. Muy bien, Daniel Nanfara, que está entonces dentro de la categoría Mejor Dirigente. Así que repasamos, Fabio Magallanes, Mario Echevarría, Miguel Becerra, Jorge Mercado y Daniel Nanfara. Y nos queda una más, Nacho, nos queda Mejor Club o Institución Deportiva. Entonces, ya para conocer a todos los nominados de las 17 categorías, usted presentará... Y bueno, lo presenta la gente de B&D, Vinos y Dulces, Regalería, Tabaquería, Vinos de Calidad y Espumantes, Café, Conservas, Chocolates, lo mejor para acompañar esos momentos especiales. B&D, Fuerte Constitucional 44, ahí te están esperando. Los primeros nominados son, como lo veníamos diciendo, abonados siempre de los premios Abrengancha, han tenido excelente participación a nivel nacional e internacional. El año pasado anduvieron por... ¿el año pasado fue por Jamaica? No, el año pasado fue por Paraguay, fue por Chile, si no me equivoco también. Anduvieron por todos lados, estamos hablando de la Academia de Taekwondo de Ernesto Panini. Muy bien. Primera nominada a Mejor Club o Institución Deportiva. Bueno, es un gran club de nuestra ciudad, una gran institución y estamos hablando de la gente del patín. Hablamos del IPM, el Instituto Patín Mercedes. Campeones provinciales, bicampeones provinciales en el año 2017. Bueno, un club ejemplo a nivel provincial, tiene fútbol, tiene básquet, tiene tenis, tiene pileta de natación. Ha crecido mucho este año, la gente lo valora y lo toma como un club ejemplo a nivel de San Luis. Estamos hablando del club Jorge Newbery. Muy bien, Jorge Newbery que está en este caso dentro de la categoría Mejor Club o Institución. Cuartos nominados están ellos, que nos representan siempre muy bien. Lo que movieron en la tercera edición de los premios Aura en Cancha, hasta fueron con su banderita, como van a todos lados. Hablamos de la gente del Mercedes Pista y Campo. Felicitaciones a la agrupación, encabezada por Mario Quiroga y por Roberto Gómez. Y cierra una institución que ha crecido muchísimo en el año 2017, con muchas disciplinas deportivas. Sexto gol, también futsal, ahora metiéndose en el ámbito del hockey, también del Newcom. Estamos hablando del Club Deportivo Cuyo. Muy bien, el Club Deportivo Cuyo, que ha crecido en cada una de sus disciplinas deportivas. Exactamente, ya tenemos entonces a los cinco mejores o a los cinco nominados para Mejor Club o Institución. Todos los nominados fueron elegidos por ustedes, por el público. Ahí está, Mejor Club o Institución. Los cinco son Academia de Taekwondo Fanin, Instituto Patín Mercedes, Jorge Newbery, Mercedes Pista y Campo y el Club Deportivo Cuyo. Todo subido a las redes sociales. No importa ahora que comenten, no importa que voten en los comentarios. La verdadera votación va a ser a partir del lunes, lunes 12 de marzo. Ahí largaremos una votación multiple choice para que puedan votar entonces, hacer campaña, mandar a su contacto. Hagan lo que quieran, nosotros les vamos a facilitar el link. Ustedes difúndanlo por todos lados. ¿Lo quieren llevar a otras provincias? Mándenlo a otras provincias para que voten. ¿Lo quieren llevar a otro país? Sé que alguien tal vez puede tirar el link para España. Y capaz que lo votan por allá, por toda España, en una de esas. ¿Quién te dice? Y ahí termina consiguiendo muchos más votos. Todas las categorías, todas las placas están en el Facebook de Abraham Cancha. Si recién se van sumando, fíjense ahí en el Facebook que están todas las 17 categorías de la 4ª edición de los Premios de Abraham Cancha. Así que recordamos la fecha, 31 de marzo. El gran evento que va a ser en el Complejo Molino Fénix. Donde habrá muchísimos artistas, habrá sorteos, muchas novedades más. Para los próximos días, ya lo dijimos. Vamos a comentar una novedad que va a ser muy importante. Y obviamente también va a ser historia en la ciudad de Villa Mercedes. Exactamente. Saludar a Fernando Lombardo, entonces, Nutrición y Movimiento. A Patricia Ramírez Fitness. A la Unión Obrera Metalúrgica, seccional Villa Mercedes. A Mega Fitness. A Karina Cajiao, Centro de Estética y Cosmetología. A Up Gym. A Bay de Vinos y Dulces. A la Casa de las Tortas. A Tenio Cabrini. A la gente de Body Power. Y a la gente de Asum Gonzalo Automotores. Más los que se van sumando también a la premiación. En este caso, la gente también de Real Color, que se ha sumado. La gente de La Udgra, que también se ha sumado para los premios. La gente del Molina Fénix. Y la Municipalidad de Villa Mercedes, que también va a estar con nosotros. Así que bueno, agradecerle a toda la gente por habernos acompañado en este programa especial. Acá desde la Plaza del Mercado, desde la hora 15 hasta la hora 17. Y ya obviamente finalizando este día lunes. Que ya lo finalizamos así, levantando los premios. Quien les habla con el premio Labor Humorística. Mientras que mi compañero está con el premio Relator Comentarista Deportivo. Agradecer también por el premio que recibimos. Transmisión Deportiva, donde repetimos por segundo año consecutivo. Por la transmisión de boxeo con el gringo Bailone. Gracias a todos. Mañana retomamos el formato habitual de Abrancancha. 15.30 horas. Estaremos nuevamente con Abrancancha Radio. Lunes que viene la votación. Y 31 de marzo, la cuarta edición de los premios Abrancancha.